Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, solo el 1% de los bachilleres de Santa Marta alcanzan un nivel de bilingüismo B2. ¿Qué estrategias e iniciativas se plantearán para mejorar este panorama? Generar en todas las instituciones de educación superior y capacitación una semillita en cuanto al tema del bilingüismo. Y creemos que en la medida que hagamos acciones en conjunto podemos generar grandes iniciativas que favorezcan también la economía, la innovación aquí en Santa Marta. Esta reunión tiene una característica muy particular y es que aquí se han unido como los estamentos que realmente son los que pueden darle un empuje a esto. Digamos que nuestro principal objetivo y nuestra principal preocupación son los muchachos. El Comité Universidad-Empresa-Estado QE Sierra Nevada, al que pertenecen la Universidad del Magdalena e instituciones de educación preescolar, básica, media y superior del distrito, abordó el bajo índice del inglés y planteó llevar a los jóvenes hacia un nivel B1 para fomentar la competitividad. Asimismo, propuso consolidar el programa Go Santa Marta para que entidades del sector público-privado impulsen la educación bilingüe. Ahonar esfuerzo entre las instituciones que tenemos, el programa de bilingüismo, las empresas que están también aportando para el tema del bilingüismo para ver cómo logramos cimentar el inglés como segundo idioma y no solamente fomentar la aprendizaje, sino adoptar el inglés como una fortaleza en el capital humano de los sanarios magdaleneces. Socializar dos estrategias internacionales y el objetivo es que nosotros podamos conocer cómo vendría siendo y cuál estrategia vamos a seleccionar. Estas estrategias interinstitucionales para fortalecer el bilingüismo hacen parte de la misión de la Mesa Educación Superior y Capacitación del Comité, que ya cumplió tres años de trabajo conjunto hacia el incremento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación para el desarrollo y la competitividad de la región Caribe. Felicitar a la Universidad de Magdalena porque es el puente constructor de muchas voces y autoridades que necesitan escucharse para que se consolide el bilingüismo en el departamento. Aún más incluyente e innovadora.